¿Quién conociste, Pati, ahí en ese consultorio? Mira, a Susana Alexander, a Brigida Alexander, a Dolores del Río, a Doña María Asúnsulo. Y tenía de verdad, bueno, a María Félix, a Enrique Álvarez Félix, que iban con este doctor, y a Salazar, a Abel Salazar. Era gente que yo veía en el cine y de repente llegaban y yo me emocionaba y siempre les quería yo contar lo tenían con la boca abierta y en lo que salía el dentista le decía yo, yo estudio actuación, yo quiero ser actriz. Oye, y por ejemplo, el encontrarte a la doña que era como imposible, además siempre muy distante, por lo menos de los medios, ¿no? No, y también aquí era distante, era mucho más cálido. Tu hijo, ella llegaba, entraba, a veces saludaba y a veces no, y no dejaba que nadie estuviera adentro, solo el doctor. ¿Y nunca pudiste platicar con ella? No, fuera de buenas tardes, buenas así, no. Y no había el telefonito para hacerse las selfies. Iba poco, ella fue poco. Conocí más a Dolores del Río, que después tuve oportunidad de trabajar con ella en Los Hijos de Sánchez. Qué actrizota, ¿no? Y se acordaba de mí. ¿Tú no eres la que eras la secretaria del doctor Bettinger, la asistente? Sí. Y si tú me platicabas que quería ser actriz, sí. Ya estaba en una película con ella, en Los Hijos de Sánchez. ¿Y qué te da por ser actriz? ¿En qué momento te das cuenta nací para esto? Mira, yo creo que eso es lo primero que hace, no que me cambiara el destino, que marcara mi destino, tener una claridad en mi vocación. Yo desde niña siempre dije, quiero ser actriz, voy a ser actriz, soy actriz, siempre. Yo creo que eso sí se lo tengo que agradecer a la vida, a Dios, al universo, la claridad de lo que quería ser. Yo nunca tuve dudas. Hice otras cosas por necesidad, porque tenía yo que trabajar para pagarme las clases de actuación. O sea, ¿tú has sido realmente actriz con una gran preparación? En el fondo sí, porque estudié con muchos maestros, que es como yo tengo mis escuelas. Adriana Rol fue mi maestro, Javier Mark fue mi maestro. Muchos maestros estuve porque siempre tomé cursos. Gracias por ver el video.